La Iglesia de Jesucristo Presentamos en este programa la recopilación y digitalización de 46 yarabíes grabados originalmente en discos de carbón por Montes y Manrique en los años 1911 y 1912. Se trata de un trabajo conjunto de distintos profesionales que pretenden recuperar y proteger nuestro patrimonio sonoro. Estamos constituyendo en la Universidad Católica, en el Centro de Música y Danza en la Universidad Católica, estamos constituyendo el GREINDA, que es un grupo para el estudio interdisciplinario de la música y la danza en el Perú. En ese afán es que Fred Bronner nos trajo los yarabíes digitalizados a partir de los discos de carbón. Y siempre se pensó que Montes y Manrique habían hecho valses, marineras, pero se desconoce, digamos que el gran público desconoce que también grabaron bastantes yarabíes. Música Lo más peculiar, primero, es, digamos, para cualquiera que conoce un poco de música, O sea, crió, y hay que tiene una idea de Montes y Marrique, es que hayan cantado yarabíes. Primero eso, lo más peculiar es que canten yarabíes. Lo que no debería parecernos raro, como decía Chalena, porque no son los únicos, primero, que ni siquiera en Lima que cantaban yarabíes hay otros dúos, y otros conjuntos que interpretan yarabíes y que los interpretan además algunos cantados, otros no cantados, sino simplemente instrumentales, por la década del 20, la década del 10, del 20. Entonces, lo raro es lo que en principio debería llamar, es que hayan cantado yarabíes. Y que hayan cantado tantos. Lo que más extraño realmente de Montes y Marrique es que hayan cantado más yarabíes que cualquier otra cosa. Eso es quizás lo más importante. Que hayan cantado más yarabíes que marineras, que era el ritmo por último, el más tradicional en Lima, es la marinera, que hayan grabado más yarabíes que marineras. 60 yarabíes frente a 30 y tantas marineras. Eso es lo fuera de serie, digamos. Para algunos, el yarabí es simplemente la continuidad histórica del jarahu incaico. Para otros, sería la máxima expresión de nuestro mestizaje musical y expresaría la profundidad del sentimiento andino en la más pulgra métrica castellana. Y hay quien cree simplemente es una nueva expresión musical de la colonia. ¿Quién tiene la razón? Más ahora es preciso que esta alma divida, la amarga palabra, el último adiós. De acuerdo a José Barallanos, el jarahui es una canción que no podía cantarse sin acompañamiento de la antara, la queno o la flauta. Se interpretaba en manifestaciones de alabanza a la naturaleza, alegría por faenas agrícolas y en algunas ocasiones eran pesares por amores perdidos. Este último caso es particular, según refiere, porque los jarahuikus, o poetas, acompañados generalmente de una flauta, o pincullo, influían con su sonido en el sentimiento y la voluntad de los amantes. Para Antonio Cornejo Polar, el jarahui incaico del amor doliente se desprende de su tronco original y se convierte en el jarahui-arahui, un estilo particular de la canción andina. Sus características, dolicadeza, ilusión, desdén y sobre todo esperanza. Es este jarahui-arahui, de acuerdo con Cornejo Polar, el que se fusiona con distintos elementos de la cultura hispana y se convierte en el mestizo yaraví. La primera vez que aparece la palabra yaraví para designar a un género y a un estilo musical es el año 1790. En 1790, 1791, aparece en el Mercurio Peruano, que es esta revista que sacan los precursores de la independencia, estos amantes del Perú, los de la sociedad patriótica. Y ahí hay una polémica sobre el yaraví. Un tal Cicramio se lanza a explicar el carácter del yaraví como música peruana que está surgiendo y dice que tiene una inclinación a lo patético y cómo nos gusta lo patético a los peruanos. En 1862, Mateo Paz Soldán, en su geografía, que es un libro publicado en París, él menciona, recoge tres melodías, tres canciones tristes de Arequipa y dice, estas canciones son muy parecidas a los yaravíes que se cantan en otras zonas. Que es el primero en que menciona al yaraví arequipeño, le pone el título de yaraví a las canciones tristes de Arequipa. Como una curiosidad, muchas veces, y sobre todo en Arequipa, se piensa que Mariano Melgaro fue el inventor del yaraví. Gras o error, el yaraví es pre-melgariano, aunque Melgaro hizo un importante aporte al yaraví. Mariano Melgaro tenía 25 años cuando fue fusilado en las Pampas de Umachiri, como auditor de guerra de Pumacagua. Esa es la historia, pero la leyenda lo ha convertido en el patriota romántico por excelencia y ha pasado a la posteridad como el autor del yaraví que llevaba en una mano el fusil y en la otra la guitarra. Un joven que se inmoló por la patria, que murió en defensa de ella y que escribió los más hermosos versos a Silvia, una mujer que no le correspondió jamás. Es el prototipo del romanticismo. Sabía latín, sabía matemáticas, sabía música, escribió música y escribió poesía. O sea, Melgaro es importantísimo al género y tanto, sobre todo para el yaraví arequipeño, tan determinante que muchos consideran que Melgaro es el inventor del género y hemos dicho que ese es un error. Pero el aporte fue tan sustantivo que se puede hablar de un yaraví pre-melgariano y post-melgariano. ¿En qué sentido? Melgaro, siendo un hombre culto, no desdeñó la música popular de su época. Se acercó a esa música popular y escuchando y recogiendo, aprendiendo de los mestizos de Arequipa de entonces, comenzó él a componer canciones al estilo de los mestizos, las canciones que él escuchaba. Y claro, esas canciones tenían una letra muy simple. En cambio, Melgaro les enriquece en la letra. Vamos a un corte comercial y de regreso volveremos con la segunda parte de este reencuentro con el yaraví.